imagínate el poder de las palabras qué tan fuerte puede ser que en un momento dado te digan estás embrujado te tienen un patrón enterrado la verdad es complicado todo este tipo de cosas porque si tomamos en cuenta este tripo de trabajos generalmente lo hacen más mujeres hacia los hombres porque no les gusta que les gusta verlos felices porque no les gusta que las dejen porque siempre quieren seguir teniendo el control fuimos una investigación y lo primero que nos dice la persona que fuimos a ver es que me dijeron que estaba enterrado en un panteón la responsabilidad que tenemos nosotros seas brujas chamán hechicero lo que tú seas sí es bien importante como decimos las cosas si tú estás viendo que la persona es muy sugestionable hay que tener cuidado con las palabras que usamos qué pasó con este muchacho le dio un ataque de pánico no dormía no comía tenía pesadillas veía sombras por todos lados entonces su campo energético estaba muy abajo aparte unado a todo esto dentro de esta investigación también había una persona de ahí mismo que adoraba la santa entonces el conflicto energético que se sentía en ese espacio era realmente horrible porque era una presión muy fuerte estábamos en un en un rectángulo no tenía puertas bueno si tenía dos puertas tres puertas que yo me acuerdo no había ventanas no había una ventilación como tal y la pesadez energética era impresionante a tal grado que cuando yo empecé a tratar al muchacho empecé a mover las energías empecé a hacer sí que se destruyera se creara ese patrón energético el muchacho empezó a vomitar se desapareció empezó a vomitar empezó a vomitar y fue fue para él así como muy muy largo porque si sacó muchas muchas cosas que tenía adentro entonces yo quiero presuponer que no solamente era este hechizo que lo tenían enterrado sino que él también al jalar y al pensar que así estaba empezó él a generar una situación de salud y de salud muy fuerte le recomendamos ciertos este complementos le recomendamos ciertas cosas que tenía que hacer y todo pero aún así la energía seguía muy densa terminó de armonizar al muchacho se vuelve al baño y después su mamá se empezó a sentir muy mal a tal grado que ella también casi se nos desmaya ahí en un momento dado si no le alcanzó a pescar casi se me va la señora todo lo que yo le estaba haciendo el muchacho ella lo recibió de refilón o sea ella también esa energía que estuvimos moviendo a ella también la movió a ella también la cimbró a ella también le sacó varias cosas que tenía adentro y de repente muchas muchas personas no son conscientes de cómo se mueve la energía la energía es frecuencia es vibración si es también ondas si la energía tiene esta forma de repente de yo la puedo percibir en redondo si yo la canal hizo pero puede ser picos pueden ser espinas o sea tiene muchas formas de manifestarse que probablemente ustedes no nos vean en los vídeos porque no nos alcanza a ver la gente que es vidente lo podrá ver si entonces no solamente es el torbellino que se hace en el piso sino es todas estas formas que se van creando que van saliendo que van haciendo forma en el piso y que también me habla de una situación de salud o sea no nada más la limpia ya hice la limpia ya sino lo que había habíamos ahí el romper un trabajo mucha gente puede pensar que es bien sencillo es complicado porque no sabemos a veces dónde está el entierro no sabemos cómo lo hicieron no sabemos muchas cosas pero nosotras no necesitamos saber tantas cosas a lo mejor ustedes si lo requieren nosotros no necesitamos saber tantas cosas si nosotros sabemos que es la vibración la frecuencia la energía y la onda y la vamos siguiendo la vamos pescando turma lo inia la voy jalando la voy jalando la voy jalando de dónde está y la pongo en el piso la impongo en donde tiene que estar entonces qué hacemos quebramos esa energía la rompemos y la destruimos a la hora que ponemos el fuego hace que se expanda esa onda si hace que en un momento dado todo eso se desquie se rompa por eso muchas veces destruyó y descreó lo que hay ahí para poder cambiar y polarizar toda esa energía que esa energía como bien les decía hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice no puedes ir por el mundo decir es que tú estás así así asado y es lo más común que hagan muchos hechiceros muchos magos muchos gitanos porque porque es una forma de enganchar y venderle una idea a la persona lo bonito de este caso es que pudimos resolver el caso pudimos ayudar y asesorar al muchacho y a su mamá para que ellos pudieran hacer los cambios necesarios dentro de su vivienda dentro de su vida dentro de la parte de salud y es bien importante porque los ataques de pánico no solamente no nos dejan salir a nuestra vida diaria los ataques de pánico es una sensación como si nos diera un paro cardíaco un ataque al corazón entonces imagínense atacado a nivel de corazón con un ataque de pánico pero aparte que le hayan hecho un trabajo que involucra también el corazón pobre hombre la verdad ha de haber pasado momentos muy muy duros y muy desagradables en ese sentido porque eran dos cosas que lo atacaban directamente al corazón imagínense tú qué harías no imagínate que estás dormido y tus pesadillas tienen que ver con sombras con cosas pues estás desde este lado no estás abajo de la tierra estás y todo lo que podrías ver y captar de energías arriba bailando arriba de ti acuérdense el mundo físico el mundo espiritual el mundo energético el mundo átmico están vinculados todos todos son complementos unos de otros todos tienen que ver unos con otros nuestra sí que tiene que estar sana nuestro corazón tiene que estar sano nuestro cuerpo tiene que estar sano nuestros chakras tienen que estar sano los realmente yo entiendo esta parte de que el muchacho no la pasó muy bien de que realmente tuvo momentos muy muy fuertes y que a final de cuentas en este momento creo que ya pudo recuperar su salud lo espero de corazón y que haya podido ir con un médico que le diera esta parte si de mental esta parte el asesoramiento que requería mentalmente para trabajar estas angustias estas pesadillas así que por favor antes de hacer este tipo de cosas piensa me gustaría que me lo hicieran a mí me gustaría sentir esto por qué y si es importante que se los diga a toda acción hay una reacción si tú haces te va a regresar con el tiempo porque se llama karma y el karma te va a alcanzar y ahorita en esta época el karma es mucho más rápido de lo que te puedas imaginar puede pasar que se te muera alguien puede pasar que tengas un accidente puede pasar que vayas a terminar un hospital todo lo que tú creas que no pueda pasar te puede suceder así que antes de hacer todo este tipo de cosas piénsalo méditalo si realmente vale la pena doblegar tener de rodillas a una persona porque lo quiero yo el libre albedrío es muy importante y es lo más bonito que nos diferencia los seres humanos de otras de otros horas y de otros seres que tenemos la elección permite elige con concordancia desde el corazón desde la intuición y verás que muchas veces cuando lo hacemos desde el punto de vista del odio del rencor o del control las cosas pueden cambiar drásticamente para ti y para la otra persona soy Madeleine Leandri nos vemos pronto hasta ya